¿Qué es la situación tensa que se ha vivido en las últimas horas? La concesión de los aeropuertos, que las tiene todo en la misma empresa, que es Aeropuertos Argentina 2000, que es de Eurnequian. Dificulto que haya voluntad para que eso ocurra, porque si se trata de liberar el mercado, ¿por qué tiene la concesión de todos los aeropuertos a Aeropuertos Argentina 2000, propiedad de Eurnequian? ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad de que ello ocurra? Primero porque hay contratos firmados, seguramente. Y segundo porque fue el empleador histórico de Javier Milei quien financió su llegada a la presidencia. Con lo cual es grave lo que sucedió en la jornada de ayer en Buenos Aires, nadie lo puede relativizar, pero ponerlo como una cuestión de Estado, decir que los 46 millones de argentinos estamos presos de esa situación, pareciera otra sobreactuación de la Ministra de Seguridad y del área de transporte de la República Argentina. ¿No? Tratando de, bueno, alimentar la lógica de ir de conflicto en conflicto porque les funciona políticamente. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Funciona, indudablemente funciona, ¿no? El gobierno hoy presentó un dato que no puede dejar de ser positivo porque la variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado, empleo registrado del sector privado, no está lo informal, generó un pequeño repunte respecto de julio, estamos hablando agosto y septiembre, y quebró una racha de retracción que venía desde que el actual presidente se hizo cargo de las decisiones políticas en la Argentina. Esa recuperación, según datos oficiales del empleo registrado, fue anunciada hoy por Julio Cordero, que es el Secretario de Trabajo y Empleo de la Nación, como una noticia para celebrar. El funcionario, que depende del Ministerio de Capital Humano, también dijo que los salarios siguen recuperando el poder de compra, y que ya están solamente 3% debajo, 3% debajo los registrados, ¿no? del poder de compra que tenían en diciembre. Piensen ustedes, si con el salario de hoy, aquellos que tienen empleo registrado, si solamente el salario está un 3% debajo del poder de compra que tenían en diciembre. Pero vamos a ver los números, la recuperación en el mes de agosto comparado con el mes de julio. Vean ustedes allí todas las columnas azules y celestes o azul más clarito que van hacia abajo, son datos negativos de retroceso del empleo en lo que va del año, y que llegó hasta un 0,6% del volumen total de trabajadores registrados, empleados, que perdieron su trabajo, mientras que en el mes de julio comparado con agosto, la recuperación fue del 0,1%, 0,1% y el 0,2%. Por supuesto que esto no puede dejar de verse como un dato positivo, pero se da en un contexto, en un contexto en donde si vemos la secuencia desde noviembre hasta el mes de agosto, los datos son bastante más dramáticos porque se recuperaron aproximadamente 4.000 y pico de empleos y se habían perdido 138.785. Vamos al próximo cuadro para que ustedes vean cómo fue la caída, ahí está, bien significativa, entre noviembre del 2023, cuando había 6.371.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, a julio del 2024, cuando se registraron 6.229.000, los perdidos 138.000, bueno, de 6.229.000 a 6.233.000 crecieron unos 4.000 puestos de trabajo en toda la Argentina, empleo registrado. ¿Quiénes lideraron esa recuperación? Bueno, el sector comercial básicamente, el comercio de los 4.000 puestos de trabajo, cabe recordar, vamos a la próxima placa, que es una de las actividades más volátiles, pierde y gana trabajo rápidamente, la actividad comercial. Recuperó 3.312 puestos de trabajo, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.400, la construcción 1.130 y el agro 897. Esas fueron las 4 actividades que mejor recuperación tuvieron del empleo. El comercio, las actividades inmobiliarias, la construcción y el agro. Por ejemplo, la construcción, se estima, se perdieron unos 20.000 puestos de trabajo, de los cuales se han recuperado 1.400. Esto comparando el mes de agosto con julio 2024, la variación intermensual. Pero hay actividades como servicios comunitarios, sociales y personales que siguieron perdiendo empleo, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes, electricidad, gas y agua, siguieron perdiendo, enseñanza, servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es solo esta lectura la que hay que hacer porque uno piensa como lógica de funcionamiento de la economía que otra de las cuestiones que ha operado en esta recuperación del empleo que se ha consolidado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. El empleo hoy, al haber gente buscando trabajo, es mucho más barato. Y de hecho, la transferencia de recursos que hubo en el sector asalariado, siempre estamos hablando del trabajo registrado, ¿no? No se está analizando la informalidad que está en el orden del 45% en promedio en la Argentina. Ahí no se sabe qué ocurre en ese mundo de informalidad. Pero lo que ha ocurrido, todos somos contestes, que en estos 10 meses la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos ha sido significativa. Por no utilizar otros calificativos, porque ustedes saben cuánto le ajusta el bolsillo y si llegan o no llegan a fin de mes. Con salarios más bajos, mucho más bajos, y con actividades que no se han recuperado plenamente, pero que algunas han tenido una señal de leve, por lo menos, amesetamiento. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Por supuesto que el empleo tiende a recuperarse, porque hay mucha más gente buscando trabajo y además le cuesta menos al empleador en términos de poder adquisitivo. Vamos a ver cuáles son los sectores más afectados desde el punto de vista del poder adquisitivo. Lo que ustedes ven allí, lo que está en naranja es todos los sectores que perdieron poder adquisitivo. Lo que está en azul o en verde, en azul, estoy un poco del tónico, son los que recuperaron el poder adquisitivo. Solo dos actividades recuperaron poder adquisitivo, menos del 5%, estamos hablando del 2%. Que son la minería, petróleo y minería, y pesca. Son las dos actividades. ¿Cuáles son las que perdieron poder adquisitivo? Voy a empezar de abajo para arriba, para no dejar al último a quienes más sufren. La enseñanza pública, la educación, los maestros, los profesores, perdieron un 24% de poder adquisitivo en 10 meses. La salud pública un 23%. El total del sector público, los empleados del sector público, perdieron un poder adquisitivo que va entre el 20% y el 23% en promedio. Administración pública y defensa, servicio doméstico, está también dentro de las categorías que más perdieron, y salud pública, entre el 18% y el 20%. Es decir, a esto se le puede sumar construcción, que perdió un 18% del poder adquisitivo, construcción, salud privada, servicio doméstico, administración pública y defensa, salud pública y enseñanza pública, los más afectados. Sigue la pérdida, hoteles y restaurantes, y la enseñanza privada, más de un 18% de pérdida del poder adquisitivo. El total de la economía en promedio, el total de la economía, entre un 13 y un 14% del trabajo registrado, perdió poder adquisitivo. Por encima de esa media solo están transporte y comunicaciones, mientras que en total del sector privado, perdió menos que el sector público, el poder adquisitivo, los trabajadores, está en el orden del 10%. Comercio, servicios profesionales, industria, agro y finanzas, también perdieron poder adquisitivo, pero son los que mejor han dado la pulseada en torno de las paritarias para tratar de que su poder adquisitivo no se hubiera afectado tanto. Pero miren quiénes son los que más perdieron, de los trabajadores registrados. El sector público perdió mucho más que el total de la economía y el sector privado. Mucho más. El sector público en promedio perdió un 23%, el sector privado un 10%, casi. Con lo cual entre el sector público y el sector privado hay un 10% de pérdida del poder adquisitivo. Piensen ustedes que perder 10% en 10 meses es muchísimo. De la capacidad de compra que vos tenés en tus haberes. Bueno, en este contexto el gobierno celebra que se generaron en toda la Argentina, toda la Argentina, 4.000 puestos de trabajo registrados. Pero lo que no es para celebrar es que en ese mismo periodo se perdieron 138.000 puestos de trabajo y que el poder adquisitivo de los que siguen teniendo trabajo está entre un 10 y un 20%, según las categorías, algunos llegando a un 25%, como la salud y la enseñanza pública. Que fueron los dos más afectados, maestros y médicos. Maestros y médicos, los más castigados del sector público, los más castigados por este ajuste feroz, nunca visto antes en la historia del mundo mundial. Como le gusta decir al presidente Javier Milei y de lo cual se siente orgulloso. Es decir, el dato duro habla de un amesetamiento de la caída de la pérdida de empleo y una leve recuperación. El dato mucho más duro es que todos los trabajadores somos un poco más pobres y eso nos pone a los que trabajamos mejor que los que no tienen registro, pero a los que perdieron el trabajo, los saca a buscar trabajo en un mercado que paga cada vez menos. Así son las cosas. Gracias Guillermo. Hasta mañana. Hasta mañana.